Este viernes, a La Barbarosa y Ariel en su salsa, cumplen 500 programas. 500 encuentros con las mejores recetas. 500 encuentros con actualidad y toda la onda. 500 encuentros poniéndole sabor a tus mañanas. 500 encuentros a pura risa con la mejor. 500 encuentros con el genio que todo lo cocina delicioso. Acá nos encanta, ¿sabés que nos encanta? Arrancar el día con La Barbarosa. Y acá nos encanta que siga la buena onda con Ariel en su salsa. ¡Vamos por 500 más! ¡Gracias por acompañarnos! Este viernes, vamos a vivir un encuentro lleno de alegría y sorpresas. 500 programas de una mañana imperdible para festejar más juntos que nunca. Por TNF.